lo bueno que tiene este mes de gobierno de funciones o de desgobierno es que ya nos vamos conociendo a retratar se toca y si me apuras después lo que pasó el pasado viernes a retratar se toca más y a todo el mundo porque cronológicamente el viernes pasado ocurrió lo siguiente paulo iglesias vestido de asamblea de la facultad se presenta a ver al rey se reúne con el resto de delegados sale como una moto y dice pa chulo yo yo vicepresidente yo el ministro de plurinacionalidad madre mía yo defensa yo seguridad yo economía y educación modelo bolivariano calcao primero asambleas el 15 m luego el poder local gracias al peso y ahora el poder de verdad con los puntos clave policía ejército información y el ministerio de economía que lo que nos faltaba que tuviéramos petróleo el modelo calcao y ya mirando a largo plazo la educación te imaginas la educación en manos de estos alguien ha visto la complutense de verdad como está por dentro bueno pues si no lo ha visto que lo mire acto seguido sale pedro sánchez con los pantalones hay tres posibilidades o en la cintura un poquito bajados o por las rodillas o por los tobillos queda por saber en cuál de los tres niveles se va a quedar finalmente y luego sale rajoy y dice muy bien el rey lo va a hacer tu padre conclusión a retratar se toca pero que se retrate todo el mundo los chulazos ya sabemos cómo son el de los pantalones que definen hasta dónde y el resto del psoe felipe almunia solana bono los eurodiputados la baronesa los baroncitos que se retraten así de fácil y en función de eso o no vamos por él por el acantilado hoy nuevas elecciones con una ventaja y es que en esas elecciones ya nos hemos retratado ya nos conocemos tenemos más datos no las patrañas de la campaña electoral ojalá hubiera elecciones de nuevo